... Hacia el año 1400 se creó una obra excepcional... ...el Apocalipsis y vida de San Juan en imágenes. El Apocalipsis es uno de los libros de la Biblia... ...que con más fervor ha avivado la llama de la imaginación de los artistas. Su texto se copió en este manuscrito... ...ilustrado para evocar esa eterna lucha... ...entre las fuerzas del cielo y el infierno. Sus imágenes reproducen esquemas pictóricos inventados 150 años atrás. Así es como los artistas de la Edad Media habían imaginado... ...las visiones que San Juan narró en el texto bíblico. El evangelista las había experimentado durante su destierro... ...en la isla de Patmos. Esta vivencia se suma a otras escenas de la biografía de San Juan... ...incluidas al principio y el final de la obra. La vida del anticristo es la tercera de las fuentes que alimenta este manuscrito. Estas historias se hacen palabra e imagen en un libro que hoy... ...cuenta con 47 folios de pergamino... ...con 94 miniaturas enriquecidas con oro. Constituye un apocalipsis historiado. ¿Pero qué es un apocalipsis historiado? Además de imágenes, el apocalipsis historiado incluye numerosas inscripciones. Algunas son cortas y llevan los nombres de los personajes... ...o de las distintas bestias místicas que aparecen en el apocalipsis. Algunas son explicaciones narrativas de lo que ocurre en las escenas... ...y otras son interpretaciones de lo que ocurre, lo que significan... ...y esas interpretaciones están basadas en la obra de un monje llamado Berengaudo. El manuscrito presenta dos miniaturas en cada página, es decir, tiene dos registros... ...uno superior y otro inferior, que se desarrollan en una secuencia narrativa natural. Esto es inusual comparado con la mayoría de apocalipsis más tempranos... ...donde la imagen se encuentra en la parte superior de la página... ...y debajo tenemos los fragmentos de Berengaudo y del apocalipsis. Este manuscrito también es inusual porque incluye la totalidad del texto del apocalipsis. Las visiones del apocalipsis son, por supuesto, las visiones de San Juan... ...y San Juan nos hace de guía a lo largo de este manuscrito. No solo aparecen las distintas escenas del apocalipsis... ...sino que el manuscrito incluye trece escenas de su vida legendaria. Pero el interés de esta obra no solo se encuentra en el contenido... ...sino en el estilo de las miniaturas. Los arquetipos más tempranos, la mayoría de los cuales fueron realizados en Inglaterra... ...se caracterizan por sus ilustraciones dibujadas con un estilo linear muy marcado... ...y realzadas con aguada. Sin embargo, en nuestro manuscrito se han empleado pigmentos muy saturados... ...que lo decoran con una variedad de colores vivos. También se usan muchos realces en oro y detalles decorativos. Los fondos de nuestro manuscrito son muy interesantes. Los arquetipos presentan una alternancia entre fondos de oro lisos... ...que normalmente se encuentran en uno de los dos registros... ...con unos fondos decorativos ajedrezados muy vistosos. Estos se componen de cuadraditos de colores, a veces también de oro... ...que configuran distintos patrones, normalmente diagonales. Aunque a veces estas diagonales se entrecruzan y forman figuras geométricas... ...como rombos y cuadrados. Y dentro de cada bloque de color hay unas pequeñas líneas blancas... ...que añaden otro nivel decorativo. Curiosamente, en algunos fondos también encontramos degradados de colores vivos... ...que crean una especie de cielo. Así que en lugar de un fondo plano, tenemos un efecto de dimensionalidad. Decimos cielo porque están sembrados de estrellas doradas... ...pero emplean colores vivos, como el naranja y el amarillo... ...que parecen fusionarse. Aunque son muy pocos y seguramente son de la mano de otro artista... ...que dominaba esta técnica. Creemos que el Apocalipsis Additional 38121 de la British Library... ...fue realizado en torno al año 1400, en el sur de los Países Bajos... ...probablemente entre Amberes y Lieja. Y lo hemos relacionado con el entorno de la Corte Borgoñona... ...que a finales del siglo XIV se instaló en el norte... ...cuando el duque Felipe el Atrevido heredó territorios allí... ...y trasladó la Corte de los Valois de Francia a los Países Bajos. Creemos que fue precisamente en este tipo de contexto... ...que nuestro manuscrito fue confeccionado... ...probablemente para un comitente de la aristocracia... ...perteneciente a esta corte o a su radio de influencia. Y pensamos que es así por su estilo. Las pinturas de colores saturados y el abundante uso de oro... ...a lo largo de todo el códice le confieren una gran riqueza... ...y sabemos que los borgoñones eran reputados bibliófilos... ...y tenían mucho interés por poseer joyas ostentosas como este manuscrito. También nos conduce a esta conclusión el escudo grabado en el lomo de su encuadernación. El estudio, desarrollado por Peter Kidd, para completar la reproducción de M. Moleiro Editor... ...ha permitido identificar el escudo y una inscripción casi borrada en la primera página. Y rastrear así el origen del libro... ...corresponde a la abadía de Tonguerlo, al sureste de Amberes. Sus catálogos confirman que conservaba el manuscrito al menos desde 1543. Para que sea posible disfrutar de estos detalles... ...en la elaboración de esta edición casi original... ...M. Moleiro Editor ha realizado todo el proceso de encuadernación en piel natural de manera artesanal. Con el mismo cuidado se ha tratado la reproducción de las imágenes... ...sobre pergamino vegetal estucado para garantizar su nitidez... ...la exactitud de los colores y el brillo de los detalles en oro. Buscando la perfección hemos producido una obra única e irrepetible. Disponible en edición limitada a 987 ejemplares certificados y autentificados notarialmente. Se acompaña de un completo estudio monográfico donde Richard Emerson... ...Brit Baller Hunter y Peter Keat... ...explican toda la historia, el contenido y los valores estéticos de este manuscrito iluminado. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! ¡Gracias!